¿Qué debes saber para votar? Voto válido. Con este voto expresas claramente que estás a favor de un candidato o una opción y la eliges marcando una cruz. Voto nulo. Así expresas rechazo a los candidatos o propuestas. Marcas en la papeleta la elección a muchos candidatos. Pones palabras o símbolos. Voto en blanco. Es el voto que muestra que no has hecho una elección y te sumas a lo que decida la mayoría. La papeleta no debe tener ninguna señal o marca. Está en blanco. ¡Quiero elegir!